bien señores con esta imagen lo que usted está viendo ahí que es mi brother que va caminando con su hijo o con su hija le damos inicio a este vídeo que los va a poner un poco nostálgicos la verdad el saguro irao así se llama este parque parque saburo irao seguro saburo irao es el lugar mitológico ancestral abrigado la infancia de muchos de nosotros yo creo que varios de ustedes se acuerdan de esta entrada que la gente trae sus sus pelotas y todo para para ir al parque fíjense que yo me acuerdo que mi papá nos traía bueno no recuerdo muy bien ustedes bichos ya han venido va que una vez los trajes como yo solamente fue una excursión de la iglesia hay que exactamente un dato muy curioso es que las escuelas los colegios y muchos van a estar de acuerdo cuando ve aquí en los comentarios pueden decir en qué momento fue que vinieron las escuelas y los colegios era casi seguro que una vez al año te traían al al parque saburo irao así como lo escuchas al nombre hay un parquecito entonces este señores esta es la entrada se la voy a grabar aquí vamos entrando lo que pasa es que nosotros entramos por el lado por el lado de allá porque nosotros no teníamos carro esa es la diferencia por lo que no sabíamos esta calle eran días de valer bien tenemos a los chicos que representan nuestra adolescencia oscarito andreito es para mí a tu canal ya es bueno pues me pueden buscar como soy andreito soy yo soy así que hayan y la pues ahí la trae ahí está ahí está ya hace vídeos para youtube y tiene su primer vídeo este oscarito algunas de estas cosas que te llamen la atención es que cuando uno no es paja que cuando uno de bichitos miraba todas estas cosas que se los quería llevar todos bueno yo les voy a dar chances que agarren uno y yo voy a agarrar uno que agarraba yo cuando estaba chiquito creo que cuánto vale este este volado este pito burbujitas ya pues me da uno quien en su infancia no tuvo uno de estos mire a un tiempo que se puso bien de moda este asunto que agarrazo un futbolito jugó un futbolito madre mía si fui ya que andré todavía no estoy indeciso hay un montón de cosas una hora después típico niño de soyapango viendo pistola este no es un pinche juego hombre bueno vamos a seguir y vamos a ver más del seguro irado en el que muchas personas o muchos de ustedes caminaron y es que este lugar es bastante grande muchas aprecio en mi contenido en una de estas me pelo yo aquí caminando vamos a ver qué lugares se recuerdan me he encontrado y díganme quién no ha tomado agua de ese chorro no sé cuántos años tendrá pero antes uno solo se ampaba la trompa no andaba pensando si el agua es cristal o alpina pues agua del alcantarilla no 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 nos importaba no se lo tomamos y ya a madre a vos se criamos diferente no hombre si para eso es no por lo de la madera no siempre me han tomado un millón no Party bueno dale suban miren gaba y miren esto es una joya no sé qué clase de diversión era pero nos divertía estar acá pues sí de subir subite hija bueno que ese está algo chiquito hoy no hombre porque los miedosos vaya yo me recuerdo que en estos lugares uno se metía parado 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 amigo y por cuál es el miedo tiene tiene miedo de caerse no es eso va que sí tiene miedo cinco bolas y lo ha separado ya no por cinco bolitas imagínate 10 dólares ya si lo ha separado la gracia nombre este miro a derbo ahorita 10 pesos en la mano miren les voy a explicar esta por ejemplo vos vos nunca habías venido acá y quizás me trajeron del colegio quizás fíjate que si la toma más seguro se acordar mira uno la diversión de antes era meterse en esos tubos y irse para allá yo no creo que quepa ahorita literalmente no son solo tres es que aquí anda extrema ahora dale parado me voy a sacrificar por el equipo le cuento de tres por robar tu amulata una jesús no 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 ay ya te veo valiendo no te vayas 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 mira se pegó con la cabeza no te vayas papá 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 también jajajaja que paso hijo que paso hijo episodios de malos padres en vivo mira andres necesito que no quiero ver es que si me meto yo voy a valer verga ay dios mio ay madre mía ay yo que que onda quede trabado aquí espérate ni se mira ni la luz ay no se mira dale voy a seguir yo obviamente ay un pedo a ti seria letal huapucha adios a los zapatos ay huapucha dios mio ay que le paso llegue llegue a verte tu papá no hombre a grabarte venia a grabarte venia no hombre ya no he aguantado la respiración dirabi los zapatos maldita para traer zapatos maldita fijate que aquí dejaba los zapatos uno pero te prometo que una vez de chiquito me metí en una de estas mira estos laberintos uy eh laberintos épicos y mira que hay otro sub y baja mira esto mira por la forma de estos de estos este toboganes es casi seguro que son los mismos en que miles de salvadoreños se han puesto las nalguitas ahí y mira ese puente ese puente mitológico la neta ese puente si si se apena cada vez si el puente épico wow columpios ahora como abajo todo todo está lo que han hecho es pintarlos pero el estilo de los columpios son de los de los de antes mira bien se echa de ver aquí vos subías la la cadena y esa era la protección cuando lo bajabas ves en estos no cabes ni pedo vamos por favor no 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 pasemos la pena bueno vamos a seguir buscando lugares mitológicos estamos en el Saburo Irao vamos como que me tire papá como ustedes pueden ver al fondo hay unos lugares donde uno puede comer si traen sus pancitos con huevo con gusto uy está vomitando no pero no está no no está pero pero no si si o sea que vos podes dar vueltas con este este es para personas con discapacidad ahí vas a echar el buitre y ellos se agarran de en medio, ah mira es importante para que la gente vea que hay lugares que tienen inclusión, mira por ejemplo este este columpio es especial para gente con discapacidad, mira miren aquí ponen la hey Andrés los zapatos mis ahorros mis ahorros mi dinero tanto que me costó ahorrarlo Pepe dale 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 Si tienes que tener los pies ahí, mira, es que este leo fue al tejuela, ven, por fin. Corre perro. Estoy dando mi máxima fuerza ahorita. Ahorita. No, calma, mis ahorros también. Calma, mis ahorros. Estoy llegando a un lugar más que épico. Este lugar, muchos se han de acordar. Pues miren, aquí habían... Ahorita creo que no está lleno, pero ¿dónde puedo pasar para allá? Miren, este es el área de una como cascadita. Yo me recuerdo que vine cuando estudié en el Albert Einstein. No sé si... wow. ¿Queremos? ¿Qué? 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 Hombre, miren esto. Vamos a subirnos. Creo que me deje. Sí, hombre. ¿Vale? Espérate, quiero mostrar. Miren. Wow. Ustedes lo pueden hallar sencillo. Algunos de la nueva época que nunca han venido van a decir, ah, pero si ahí no hay nada especial. Pero para nosotros era lo más mágico. Mira. Este puente. Pasar este puente era lo más peligroso que había en ese tiempo. Miren. Uy. 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 Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. 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 Miren. Madre mía. Mira. No, y la onda es que aquí no hay nadie que... que digas, mira, yo te voy a... Acá alguien ha empujado. Aquí alguien te tiene que ayudar a empujar. O sea que si Oscarito se quiere ir Yo la tengo que ir Hombre miren esta Esta cuestión de piedra Tiene años Años, escuche bien Wow que rico Tantos recuerdos Comente Hace cuando fue la última vez Que vino acá Y si alguna vez asistido Si vino con sus padres o por parte del colegio En este lugar Que es bastante peculiar Ya que aquí Vos venías Y te intentaba subir Era un reto para uno de bichito Mira Vuela Que se va a romper el pecho No hombre pero tenerlo pues Agarrarlo Ay no puede ser que me hagan esto Espérate Espérate Andamos allá abajo Espérame La señora se le queda viendo algo así Como que Ya no tiene edad No pero No te vayas a golpear vos Andrés Pero no me vayas a tirar No me vayas a tirar No me vayas a tirar Uno, dos, tres Ya ya Tampoco fuera tan rápido Ni es tan extremo Gran drama que hice Ah pues si me tenían que jalar Con toda tu fuerza Corre sin caerte porfa Con todo Con todo Uno, dos, tres Ya No está bien amor Esa era la idea Bien Estamos llegando casi A donde están Unos toboganes Grandes Pero a ver Si por acá Miren ustedes Hermoso Mira este como castillito Vaya Sacando la garra Dale Bien señores Estos laberintos son clásicos Miren Son este No se como es que uno cabía En estos lugares Miren Son totalmente estrechos Y uno cabía Ve Hola Esta era súper diversión Miren esa fuente Esa fuente era Un éxito Cuando uno venía Todavía Todavía puedo escalar Miren Esta fuente La fuente de los dioses Qué rico O sea que Mirá Esto Emblemático Lugar Y para acá Una subía Ay guapo Chica Si 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 Esta onda Daba vueltas Antes ¿Cuál? Esta O sea Era bien atractiva Porque daba vueltas Y sonaba la música Ahí Miren Sobre yo quizás Ya está viejita Pero daba vueltas Bien Estamos con la hermanita Hazel ¿Cómo estás? Bien Este ¿Qué te ha parecido el lugar? ¿Es primera vez que venís? Muy bonito Ya he venido con mi familia ¿Como cuántas veces? Como más de 10 ¿10 veces? O sea que ya te puedes los juegos Con todos los poderes Aquí cerca Vivo Ah de verdad Bueno pues un saludo para la gente Que conoce a Hazel Y un abrazo ahí Siempre de Tik Tok ¿Va? Tú estás dura sin ir a alguien Maquillaje Salud pues Adiós Eso es niño Aprende Como los viejos tiempos Bien crack Oh my god Sin miedo a que tu papá se regañe Porque estás mojando la ropa Ja 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 Bien Bien Lo mejor de tenerte como padre Es que tus nietos te tengan como abuelo Ok Has de ser buen abuelo ¿Y cuántos? ¿Cuántos nietos tienes? Cinco Cinco Aquí están Juela La más mayor La que sigue La que sigue La que sigue Y la última Ey que bien usted Mire Ey buena Mira pero ese raspón no te lo hiciste aquí No No Va Eso es bueno Lo trajeron acá Ajá De Tecuatepeque Lo trajeron acá Que increíble Y en lo que estábamos hablando Que lo traían a uno en excursiones del colegio Y ahí veía el gran animalero aquí Exactamente Ahí estamos Bendiciones ahí al mejor abuelo Gracias igual Un gusto Adiós pues Digan adiós amigos Viste Bien estamos pasando al momento de la hidratación Y es que Ese era el vacil de venir acá Venir a botar el estrés Y eso de que nosotros no nos hemos subido A varias A muchas Toboganes O nos hemos estado menciones en muchos lugares Solo con andar conociendo Ya sudas alguito Este Yo creo que Muchos van a A decirme La verdad Y es que muchas cosas han cambiado Ahora nuestros hijos Incluyo estos tamales Fueron criados Con un poco de temor Tal vez este No se dejaban salir A la calle Y este El mal uso del celular Etcétera Bueno ustedes pueden saber Por qué es que ha cambiado Esta generación Que tal vez Hola usted Hola ¿Cómo va? Bien ¿Ya se deslizó? Sí Qué chico bobo ¿A dónde me has visto? En domingo para todo Sí Va Ya ven Bien Bien Yo lo que pienso es que Que uno como padre A veces ahora trae A sus hijos Como decirles Aquí es donde antes Me raspaba Y aquí es donde Yo me caía Y venía Pero Creo que sería bueno Que los trajiéramos A que se vengan a Riata Así que Ahorita Te voy a llevar A que te hagas leña Ahí en un columpio Sí Más de costumbre Venía tranquilo Y de la nada Se cayó Ahí estaba bien tranquilo Es que están bien lisas Es que son las rocas Mira, ves Están bien lisas Ay, me dolió Espérame Espérame Ya estamos ahí Espérame Mira Mira, mira La camisa Mira Mira la camisa Ah, no Pero este sudó Vas todo tierroso Espérate Voy a seguir grabando Por si Ah, ya se hemos venido Ah, no, hombre No me voy a volver a caer Pues sí ¿Qué tipo de entretenimiento Es este? Vamos Quiero ver Claro Así se hace, eh Dale, aquí tenemos al designado Vamos Vaya ¿Quiero intentarlo yo? No Ah Dame 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 Pero de verdad Hay que agarrar impulso ¿O qué? Sí, sí, sí Espérame Que me voy a bajar Que me delicia Dale Tipo cuando la tortuga Se queda boca arriba No, hombre Mira John, ¿qué se llegó? Mira, mira Mira, mira ¿Qué? ¿Qué? Lo rompí Ya se los voy a pagar Espérame Ya te los voy a pagar Esas son las cosas que pasaban En el seguridad Oh, sí Jesús Puta No, hombre Ni a verga Me llegó a venir Diosico Y Espérate Sacrifiquemos A producción Porque yo veo que están más Dale Dejen apuñitos Y aquí no te ponen una pita ¿Cuál pita? Aquí es A ver ¿Cuánta gente He dejado el verga Ahí? Ahí Una más Igual Dale No, no, no Ah, sí Ahí, ahí, ahí Bien Aplausos Aplausos Bien 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 Amigo Sin ver para abajo Siento para arriba Solo para adelante Agárrese duro Apóñese Suba Suba Sin miedo Más arriba Otro Otro Ese es el tipo de padre Que yo no fui ¿Cómo está la cosa aquí, hermano? Este, quiero ver Este es un taller de danza aérea Si alguien quiere asistir Se tiene que inscribir Este, los talleres Se publican en la página del Ministerio de Cultura Entonces Ellos se inscribieron por medio de la página Ellos escribieron Mandaron su correo Y este, ya Este, ellos pasan un listado Y ya Vienen a las clases Las clases son Los viernes en la tarde De una y media a tres y media Y sábado y domingo todo el día Ajá, ¿Son gratis? Son gratis Son parte del parque Oh, buenísimo Mire Por si acaso Usted quiere venir a hacerse una clase Mire, ahí tienen a todos Los chicos Intentando Abrirse El cual yo No podría de ninguna forma Yo, yo Gracias Vamos a jugar Fortnite Dice No te quede creado Pero es una realidad, eh Eh Optamos Eh Por darles un celular Por darles Este Un Un dispositivo Un Nintendo Y Nos privamos De que ellos disfruten O disfrutaran de eso Porque en el caso De los míos Como que ya es muy tarde Para traerlos acá, ¿verdad? Así que La invitación es que ustedes Eh Se vengan Conozcan el Saburo Irao Que le traigan Traigan a sus hijos Y díganle Aquí me destrompe Hay mucho más Por ver Pero Sin duda Yo creo que más de alguna cosa Usted lo puede ver Lo demás Los invito a que usted venga Y se anime a tirarse Nuevamente En alguna O Imagínese Sentarse en el Columpio En el cual Usted se sentó Hace 30 años Hace 40 años Fuera Una cuestión Para meditar Y eso te trae Paz al alma Besos y abrazos Mis hermanos Yo soy el Gordo Sobe City Y Besos En el Sin Esquina Bendiciones a todos Esto fue El Saburo Irao Para ustedes Besos Donde no Llega el sol